ROSTROS DE LA CRISIS Dos años han transcurrido desde la tragedia de Rufo Chacón, un joven tachirense de 18 años que recibió 52 disparos de perdigones en su cara, accionados por funcionarios de la policía del Táchira, hecho ocurrido el 1 de julio de 2019. Su único error fue acompañar a su familia y vecinos en una protesta para exigir la venta de gas doméstico. Aunque vivió para contarlo, su vida se opacó por completo. Lo que pasó conmigo fue que un 1 de julio de 2019, oficiales de Táchira, del grupo, dispararon en la cara mientras estábamos haciendo la cola para en gas. No era una protesta porque no era una manifestación, era una normal. Estábamos ahí haciendo la cola para en gas y llegaron, dispararon y aquí está el resultado. Yo sin visión, pérdida completa de los glóbulos oculares. La cotidianidad resulta difícil y frustrante para Rufo Chacón. La vida que conoció durante 16 años, la edad que tenía cuando quedó ciego, desapareció. En los últimos dos años ha aprendido a convivir con alguien que lo guía para poder hacer sus cosas. Mi día a día es complicado, cuesta, que si va a salir, que cosas así, siempre tengo que pedir ayuda a una persona para que me acompañe. En la casa me sé defender solo, pero no es lo mismo de tener dos ojos, de jugar fútbol, hacer actividades, ahora ser literalmente dependiente de X cosas, de hacer una persona en un bastón. Gracias a una fundación logró ir a España, donde le donaron unas prótesis para sus cavidades oculares. En la actualidad, dichas prótesis le quedan pequeñas, pero para ir nuevamente a España se requieren más de 10.000 euros, dinero que su familia no tiene. A pesar de todo, en medio de su desgracia, sonríe al contar cuál es el estatus de su prótesis. Adriana Parada, madre de Rufo Chacón, ha dejado de lado su vida para entregársela a su hijo, ayudándolo a diario para hacer el mantenimiento de las prótesis, entre otras decenas de actividades. Las prótesis hay que retirárselas tres veces al día. Él necesita tres factores que son de antibiótico y aparte de eso hay una que es la que no deja de que le salga secreción en la parte de adentro. A veces son muy caras aquí, aquí son demasiadas caras y me toca bajar hasta San Antonio, hasta el vecino país, para poder comprar eso que allá me salen en 20.000 pesos. Esas son gotas que se le echan para... Él ya ha tenido varias ocasiones que se le ha colocado rojo todo esto de la infección y eso. Como madre vive a diario el acoso policial que asume es para que desistan del juicio contra los policías que causaron la ceguera de por vida a su hijo. El acoso ha llegado al punto de que funcionarios del mismo cuerpo policial que efectuó los disparos a la cara de Rufo Chacón han allanado su vivienda apresando a Rufo y a su hermano de 16 años por supuestamente haber robado una moto. Le cuento que da risa, da risa, pero no, mi hijo no puede ver, mi hijo no tiene ojo, mi hijo no tiene nada ahí adentro. Lo que tiene es un plástico que se le retira para poder limpiar la parte de adentro que está vacía, no tiene nada. ¿Y cómo mi hijo va a robar? Imagínense, salir, ¿cómo va a detectar a las personas con una moto para poderlo robar? O si andara con el hermano, póngale que mi hermano, el hermano fuera el que fuera a robar, ¿cómo Rufo va a manejar la moto? Eso es algo incoherente, aparte de eso, pues para robarse necesitan pistolas y las pistolas no las tenemos nosotros. Ya saben quiénes son los que tienen las pistolas. Rufo Chacón vive con miedo desde que inició el juicio contra los policías. Han sido víctimas de robos, no les permiten trabajar de manera informal en su casa vendiendo vibres e incluso teme por su vida. Si sigo aquí en el país y siguen las cosas así, me voy a muerter. La verdad, ya estamos como que cansados de zonas vidas, no es lo mismo estar vivo que vivir. Entonces, mucho acoso, mucha sofocación, mucho peso encima para lo que uno pueda aguantar. Rostros de la crisis.